Másajear y limpiar los senos antes de alimentar al bebé, amamantarlo a demanda, no limitar la duración de la toma y evitar el uso de ropa ajustada son medidas que pueden servir para prevenir la inflamación de las glándulas mamarias, llamada mastitis. Esta inflamación puede presentarse durante y fuera del periodo de lactancia y se manifiesta con dolor intenso, endurecimiento de los senos, enrojecimiento de la piel y aumento de temperatura corporal, explica Antonio Gutiérrez Ramírez, jefe del servicio de gineco-obstetricia del Hospital Juárez de México. Estas grietas son causadas por la incorrecta o excesiva succión de los recién nacidos. A las pacientes con esta patología se les prescriben antibióticos y antiinflamatorios pero lo más importante, dijo, es que no deben dejar de amamantar cuando no hay diagnóstico de infección. Por otro lado, la mastitis no asociada a la lactancia es un proceso inflamatorio relacionado con tumores, traumatismos y otro tipo de patologías, como las llamadas autoinmunes o idiopáticas. Afecta a mujeres de 18 años en adelante, pero predomina en la población de 30 a 35 años. Entre los síntomas más comunes están el enrojecimiento de la piel, aumento de temperatura en la región del pecho y la presencia de tumores con bordes difusos que no se mueven ni se agregan pus. En esta nota.